YouTube anda rebalde, los videos no te avisa Si te suscribiste, activa la campanita Notificaciones, dale click a guardar Todos mis videos nunca te perderás Y acordate siempre de revisar las olapas suscripciones Y ponelo así, para que se vea más bonito Todos los días subo un video, así que fíjense acá Y... Papyrus Vamos a liberarlo LOL Ah, mirá, hay que saltar Ja, 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 ja Sean todos bienvenidos a un video de TheGamer Donde risas y sonrisas estarán siempre presentes Y conciente que el video está por comenzar Y así tu tristeza en sonrisas se convertirá ¡Ajá! 593 mil millones... 500... ¡Me cuesta incluso leer el número! ¡Wesa! ¿Qué pasó? Bienvenidos a un episodio más en Clickartail Como pueden ver, estuve farmeando... En realidad me olvidé el juego abierto Me olvidé el juego abierto Y cuando me descuide A la mierda que tengo cosas Lo que sí había hecho, como pueden ver Ahí tenemos al pelotudo de Jerry No lo quería tener como personaje Ahí al lado de Toriel Al lado de Naftablu ¡Lo odio! Porque básicamente lo que estuve haciendo Fue comprar varias veces Todo lo que fui desbloqueando A este lo compré una sola vez Simplemente para tenerlo Y a este lo compré, por ejemplo, 21 veces Que te da un montón de level Y boludo O sea, esto es una locura Pero de igual manera Hay que tener en cuenta De que algunas cosas son Extremadamente caras El momento que las tenga Las iré comprando Pero creo que ya Lo que viene siendo el farmeo de Clicks No lo voy a necesitar De hecho, los level por click Nunca los aumente más Mira, mira Char Solamente 5 Así que esto está piola Porque podemos concentrarnos En las batallas Y no en farmeo Lo que me estuvieron diciendo Sobre el Dust Que es básicamente Esto que tengo por acá Tengo una amalgama lista Para ganar Dust Así que vamos a luchar Con el tema de amalgama LOL Esta nunca me había tocado No, no Dios, me pegó Se va haciendo más chiquito El mouse Ay, me persigue, boludo El cursor Se va haciendo cada vez más chiquito Mira, mira, mira Ay, tío, está pequeñito Creo que acá cuando me pegan Una vez ya Mira la B Voy ganando Bueno, gané 11 ahí Por mirar el número Me mataron Y me dijeron Que se utiliza acá En el Black Market Pero no tengo nada No tengo nada por comprar Supongo que esto se desbloqueará Más adelante Pero por ahora Nos concentremos En avanzar en la historia Solamente hicimos Lo que viene siendo Las ruinas Y ahora Estamos por Snowdin Que no sé hasta dónde será Entra Oh my gosh Tranquilo Tranquilo Me podría comprar Un montón de vida Pero se haría el juego Demasiado sencillo Así que simplemente Lo voy a dejar ahí Ahorrado Para no tener tanto HP Y que sea un poquito complicado Que me maten de vez en cuando ¿No? Tengo que cambiar de mouse Porque no quiero romper el click Del nuevo mouse Me compré un mouse Que ya tengo Que simplemente lo tenía que llevar El técnico Pero soy repajoso Para llevar la cosa El técnico De hecho tengo una colección De mouse Uno sí se me rompió del todo Me cago en la puta Porque se la reventó La batería Y fue en plan ¿Cómo se puede reventar la batería? Pero sí La batería explotó Empecé a notar Que cuando pasaba el mouse Estaba elevado ¿No? Como que hacía Taca, 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 taca Entonces vi la batería Que estaba un poquito inflada La saqué Reventó Fue muy gracioso Por cierto Muchos se tomaron a pecho Así El video Que subí De que me compré Un teclado Sin el teclado numérico Y puse en plan No, no, no Podés utilizarla todavía No, no, no No te preocupes Con chata Acá es la muerte Simplemente Una experiencia curiosa Que me dio risa Y dije Le quiero compartir con ustedes Y ya está En realidad No me molesta Porque no se le agarre cariño Configuré El Naga Para el más y el menos Que utilizo para grabar Dios Dios No O sea Lo tengo configurado Con otro cambio de escena Para lo directo Con otro Tengo configurado También para la edición Así que no No hay ningún drama De igual manera Me está llegando el otro Porque lo quiero Quiero tener el teclado Bien enterito Pero me gusta tener los dos O sea Soy medio coleccionista Por así decirlo De mouse y teclado Ay Dios Ay Dios Tengo que apurarme Lo que pasa Que como me puedo Comentando No hago rápido los clics Vamos 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 Que es el último Esa Ahí Desbloqueamos Ice Cup Y el siguiente Es el perrito Este Para 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 Primero Matemos Matemos a estos Que son bastante Jodidos Por todas las cosas Que tienen en pantalla El otro no tanto El otro Que está tirando espaditas Mamá Deberían ser azules Pero bueno No Estamos acá En otro juego A ver A ver Tranquilo Tranquilo Mierda Dios No Para Vamos Vamos a empezar por este, vamos a empezar por este Me parece que es más jodido Morita hijo de puta, listo Esperamos que se vaya todo Así fue así Dios, pero cuanta vida tienes Quiero que me den ya más poder Quiero matarlo, es rápido Pero mira como va avanzando el perrito ahí comiendo Encima vos, vos te está matando Si se dan cuenta es el mismo personaje Ahí estamos Y ahí desbloqueamos a Dogowarrior, perfecto El siguiente El perrito kawaii que Parece un monstruo pero en realidad es esto, no malo que es Un perrito kawaii Para primero quiero ver Los que desbloqueé 3600 a la mierda Simplemente para desbloquearlos Icecap que por alguna razón se salteó un montón Aca 714000 Bueno, bueno Mejor que este Que te da 15 O sea, perfecto Ay, lo tenemos ahí Hola Está muy cerca del corazón No me toque la determinación Es mi alma A ver que nos toca Dios ¿Es un boss? Brak, 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 brak El perrito ahí abajo LOL ¿Qué carajo es esta pelea? Son puros ladridos ¿Qué onda? A Klee le da miedo los ladridos De hecho en el juego también es como Te ladra y es como No, no me ladres Y así Va, 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 va Y así da mi corazón Va, va, va No, basta Va, basta Va, basta Nooo A ver A ver Es un traje de batalla Que hizo Alpis Dios Dios Nooo Nooo Maldito Ahora ya te agarre odio Con tus ladridos Que hacen daño Dios Dios Nooo Uy 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 Nooo Me dio Se confunde cuando llegue a esta parte Porque está blanco todo Pueden haber puesto un bordecito negro No No, 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 no Que siempre te va a dar Sigue Persigilo Un ladrido de mierda Nooo De tercera es la vencida Al antiguo Sansa Al antiguo Sansa Listo Spam de Spam Ok Aquí tengo que matarla Ok Ustedes ya los maté varias veces Así que Hoy nos completamos Snowdin Hoy nos completamos Snowdin He dicho Ay boludo ¿Por cuánta vida tienen? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Espera, espera Que se vayan todos Que se vayan todos los de los otros Ahí está Ahora sí Ahora mucho más sencillo Vamos Guarda Guarda Tengo un HP Tranquilo, tranquilo, tranquilo Uy Ahí estamos Uh Me había confiado Jajaja Son monstos random, ¿no? Ah Este es un boss secreto En Undertale Que lo creó uno de los que donaron en Kickstarter Para que se hiciera el proyecto Que eran los que más donaban No sé cuánto tenían que donar Para que su monstruo apareciera en el juego Pero es este y I'm sorry Tenés que cambiar la fecha en uno Para matar a este tenés que estar 200 millones de años en una zona hasta que te aparezca Por la cámara yo lo hice Y encontrar a este fue la muerte Ay, la puta madre que te parió Literalmente fue la muerte Encontrar a todo Para que te... O sea, que me parezca más que nada Porque es una zona re chiquita que tenés que ir y venir, ir y venir Ay, pero qué forro, me da todas Antibusanza No, que la antibusanza no va a salir Puta madre Estaba a la mitad de vida No me jodas No Solamente dispara por la cola Pero son tan grandes los proyectiles que cuesta esquivarlos algunos Esta es la buena Voy a tratar de no spamear mucho A poquito, a poquito, a poquito, a poquito A poquito, a poquito, a poquito Ya, vamos, ahora, 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 ahora No Uh, uh, uh No No, 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 que le queda re poco Que le queda re poco No me jodas No le jodas No me jodas que le queda re poquito Ahí va Ah Ah Si, si No te confies No te confies No, no Un HP No No te confies No, no te confies No, no, no Una amalgama Uy, uy, uy Uy Ok, tan sencillita Me voy a ganar bastante bastante hasta acá Vamos Vamos Uy Un golpe más y estoy out Son cásteres o si no cuentas Jaja Me cago en En esta te gano Que te hagas, que te hagas, que te hagas Que te hagas, que te hagas, que te hagas Que te hagas, que te hagas, que te hagas Que te hagas, que te hagas, que te hagas, que te hagas Uy, no, 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 no Agarro y me confío el final Y eso me pasa factura Pero ya está, ya está Podría ser de spam, de spam, pero no No Prefiero hacerlo de a poquit- No Uh, uh, uh Vamos Ah, ah, ah Ah Ya está Espante spam Seeeeee League Warrior Perfecto A la mierda ¿Por cuánto falta? Che, pero para acá no hay nada A ver qué onda este Dios Los más jodidos van a ser estos Pero denme algo para hacer daño, por Dios Me cuesta ver para todos lados, ¿entendés? Creo que va a ser el momento de empezar a comprar vida Vamos Ya está, ya está, ya está Ya está Dios, una HP Una HP No Pero dale, dispara Puta ma No lo necesito mucho, pero Listo ¿Cuánto plata me queda? Una banda Ja, ja, ja Me voy a comprar un corazoncito más Tengo como una banda de vida Ja, ja, ja Ya no más, ya no más Basta, basta de vida, basta Igual voy a tratar de Que no me peguen Estos se matan rápido, ¿no? Deberían demolir rápido Vamos Ay, el enfermo este que me tiene esas mierdas Que me llega a toda velocidad Si no se confunde porque también son plantas ¿Por qué no ponen los proyectiles de otro color? Empezamos por esto, hay que empezar por estos Hay que empezar por estos Hay que empezar por estos, sí, sí Vamos 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 Los ice caps son relativamente sencillitos de esquivar Pero esto es tanto esquivar, esquivar, esquivar Y de repente, ¿ves? Viene esa toda velocidad que decía A ver, chico, tranquilo Listo, ya está Ahora quiero los ice caps, nomás Esa Uh Esa Esa Simplemente hay que saber Por dónde empezar Y por dónde terminar Spam de spam Ahí estamos Ya desbloqueamos a ese Y... Papyrus Papyrus A ver Vamos a ver los que desbloqueamos Este Bien También desbloqueamos A este Dios 4500 Este 5000 Vamos a comprarlo Ahora viene Papyrus Ok Gran Papyrus Llega el momento de tu derrota A ver Lo posee, ¿no? Si Gaster Viene Y lo posee Vamos a liberarlo LOL Ah, mira Hay que saltar Jaja Y acá Mira que piola Tiene pinta sencillito Pero Quizá después se empiece a complicar Empezar Empezar a lanzar Gaster Blaster ¡Dios! No conocía eso Esa faceta de ti Me gusta, me gusta Como está hecho esto Escuchen ¡Dios! Si, acaso sí necesitaba más vida Quizá no tanta Pero sí ¡Dios! Ese hueso de mierda No, 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 no Tranquilo ¡Déjame ir por mi cuenta! ¡Dios! ¡Dios! Acá necesitaba bastante vida Jaja Vamos a la mitad Y me quedé dos HP Bien, bien, bien ¡Dios! ¡Dios! ¡Vate jodido, papayero! ¡Poseelo! Aprovechemos el brisito que tenemos Cuidado Ah, salta siempre A la misma Sí, sí A la misma intensidad No tiene nada que ver No tiene nada que ver Si le aprieto más o menos fuerte Hay que aprovechar el principio Hay que aprovechar el principio Hay que aprovechar el principio ¡Uah! 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 El principio Es sencillito Así que hay que aprovechar ¡Dios! Después se viene lo complicado Ahora ¡Que viene el hueso random! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, papayus! ¡Dai! ¡Dai, bitch! ¡Dai, bitch! Bueno, ¡Dai! ¡Liberate, bitch! Espero que no me lo mate como hizo con Toriel Puto Gaster Ahí va ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Dios! Encima va con un retraso muy extraño Por favor, dejemos ahora el rojo bien pero tengo solamente un HP me cago en todo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que podemos! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Este es sencillito de esquivar Este es sencillito de esquivar ¡No me hagas azul! ¡No me hagas azul! ¡Sí! ¡Sí! Oh, mano No, 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 no quería matarte ¡Por favor! ¡Perdóname! Gaster Ojo lo que hace Gracias por salvarme ¡Ah, no lo mata! ¡No lo mató! ¿Pero por qué a Tony así? ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Más poder! ¡Por fin! ¡Dios! Y entramos a Waterfall A ver El Gran Papyrus 8000 Levels Y sale a 80.000 Me parece muy bien 8000, boludo Esto es lo que me dio Me alcanza Solamente se puede comparar una vez ¡Ya tengo más 5 de daño! ¡Vamos, los pibes! ¡Gracias, Gran Papyrus! ¡Y ahí lo tenemos! ¡Sí! ¡Reviten el like si quieren más! Y vean estos videos que están por acá alrededor ¡Se me cuida mucho! ¡Suscribite y son nuevos! ¡Y Poder Daymer!